A finales del siglo XIX surge una fusión conocida como tango. Es un sobreviviente. Permanece y atraviesa los tiempos. Parece que no va a estar más y resurgí esta. En mi historia llega a los ocho años cuando bailé por primera vez El día que me quieras de Carlos Gardel. El tango es una música muy profunda. Es una música de expresión. Es un lugar donde nosotros podemos ser nosotros mismos. Es algo muy íntimo también. Encontrarse, mirarse a los ojos, conectarse con lo sensible. Los abrazos dicen mucho de las personas. Llegás a un orgasmo musical. Qué bueno. Eso está bueno. Romper con todo lo que ha establecido de una manera fija y que no puede ser pensado de otra. Cuando vos presentás una manera alternativa de hacer algo que está consagrado la primera respuesta es negativa. Lo mejor que podemos hacer es hacer cosas nuevas. Hacer cosas nuevas. Producir un tango que nos identifique, que nos represente. Con mi vocabulario, con mi realidad. Para mí es un exorcismo. Somos muchas instrumentistas, muchas cantantes participando de este género. No puede pasar que haya una orquesta que nos excluya. Sin nosotras no hay tango. No podemos quedarnos anclados en una modalidad cultural porque la vida es desafío, antagonismo y saltan las chispas de nuevas creaciones. Yo tengo fe de que el tango va a seguir adelante, que hay una generación que lo va a impulsar. Ya está pasando. ¿Cuánto hay para conocer? El tango espera que se continúe la búsqueda.